Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame que te traes por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar, dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansioso por soltarlo todo, incluso darnos para siempre un siempre No, una historia tengo en mí para entregar